Hoy la Fundación del Tucumán está presentando el Foro Empresario La Argentina por Venir. Es por eso que la huella ha llegado hoy hasta las instalaciones de lo que es el Jockey Club para estar hablando con dos de los disertantes realmente muy reconocidos en el sector empresarial. No te pierdas detalle de esta nota porque además de servirte para tu vida práctica económica te vas a enterar cómo se viene la Argentina en el 2010. Me acompaña el ingeniero José García González, el presidente de la Fundación del Tucumán, La Fundación que está justamente presentando esta conferencia a la Argentina por Venir. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, tenemos ahora dentro de nuestro ciclo de conferencias del año 2009, el último foro, y tenemos la visita de dos prestigiosos y destacados empresarios, como Luis Otero Monsegur y el ingeniero José Garán Núñez. Es muy interesante, muy importante y más en el momento actual, ya que podemos decir que en la Argentina se presenta otra oportunidad dado que el cambio de tendencia que se está produciendo en el mundo después de la crisis global del año pasado. Entonces, con nuevos desafíos, es muy interesante y muy importante poder escuchar opiniones tan calificadas y tan valederas, ¿no? Y en su opinión, ¿cómo será esa Argentina por Venir? Bueno, tenemos que ser optimistas. Si bien tenemos que superar muchas dificultades, dificultades que hacen al desenvolvimiento de las empresas, al clima de negocios, a la competitividad, creemos que eso se va a superar con participación de todos. Se van a llevar opiniones, visiones, visiones empresarias desde posiciones más amplias, a lo mejor. Posiciones del éxito. Exactamente. Y además perteneciendo a corporaciones, donde hay información mundial muy valedera. Con lo cual creo que va a ser muy interesante y muy válido para todos. Muchas gracias. Un saludo para la huella. Acompañada por el ingeniero Juan José Aranguru, presidente de lo que es Shell Argentina, acá presentando esta conferencia de la Argentina por Venir. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por haberme invitado a esta conferencia por la Fundación del Tucumán. Cuéntenos un poco de qué se va a tratar esta charla y qué se van a llevar esos empresarios que vengan a escucharlo. Bueno, en principio, las vivencias de un dirigente de empresa, de una compañía importante que está en el país desde hace 95 años y tratar de dar algún mensaje tal vez un poco optimista en una situación donde hoy estamos todos penando por saber qué va a pasar con el sector energético del país. Ingeniero, cuando usted hace un recuento allá por el año 1979, cuando ingresaba a Shell, después se fue a vivir al exterior, después volvió. ¿Qué consejo le podría dar, por ejemplo, a los empresarios de las pymes para poder llegar a tener esa carrera? Bueno, primero el mismo consejo que intento darle a mi hijo, a los amigos de mi hijo, a los ingresantes en Shell. Cada cual tiene que tratar de desarrollar su propio destino, tener mucho esfuerzo y hacer lo que a uno le gusta. Obviamente uno tiene que contar siempre con el apoyo de su familia, de su esposa particularmente, y también hacer las cosas que le parecen que son correctas y no transar en hacerlo conveniente. Creo que eso es lo que nos ha permitido a mi grupo familiar poder desarrollar una familia de la cual estamos orgullosos y profesionalmente también llegar a una empresa como Shell después de haber empezado como becario en la misma. ¿Cuáles son las expectativas desde Shell para este año 2010 cuando la situación internacional es un poco complicada? Bueno, justamente tenemos que tratar de implementar aquellas acciones que nos permitan pasar este tiempo en la manera que seamos lo menos afectados posible. Esto significa ahorrar nuestros gastos, significa tratar de profundizar la necesidad de que en el mercado argentino los precios reflejen adecuadamente los costos. Sabemos que eso tiene un impacto también en el público consumidor, pero de alguna manera el tema acá pasa por privilegiar el largo plazo en lugar del corto plazo. Me imagino que estas pautas prácticas que marca van relacionadas a los valores de la empresa. ¿Cómo se transmiten esos valores? Con la acción. Es decir, los valores se transmiten tratando de comunicar cuáles son los principios de la compañía, tratando de no esconderlos, sacando la cabeza afuera del agujero en la tierra, a pesar de las posibles consecuencias o de que alguno pueda pensar que en algún momento no conviene hacer algo. Como dije antes, nosotros en Shell privilegiamos lo correcto sobre lo conveniente y esos valores se transmiten y permiten de alguna manera, no digo para que sean copiados, pero sí para mostrar que hay otra manera de hacer dirigencia empresaria. A la huella, gracias por haberme recibido, por haberme entrevistado y bueno, que sigan los éxitos. A mí lo que me gustaría hablar hoy aquí es contarles qué es San Miguel, qué estamos haciendo en San Miguel y qué es lo que empezamos a hacer en el futuro, tanto aquí en Tucumán como en el resto del mundo. ¿Influye hoy por hoy la economía mundial en lo que es San Miguel al ser una empresa que se caracteriza mucho por lo que es el comercio internacional? Efectivamente, nosotros exportamos el 95% de lo que producimos, de modo tal que este es un punto muy importante. Pero le diría que si bien ha existido y aún hoy se visualiza una crisis internacional, la demanda por nuestros productos es una demanda firme y yo creo que nosotros podemos planificar el futuro con una cierta confianza respecto de que esa demanda va a continuar estando allí. Para las personas que no pudieron venir hoy, ¿qué visiones le podría dejar desde San Miguel y desde su trayectoria a, por ejemplo, los empresarios dueños de Pymes o los grandes empresarios? Yo creo que el único secreto de esto es trabajar y esforzarse, digamos. Muchas veces uno tiene viento en contra y dificultades de todo tipo, pero a pesar de eso yo creo que el trabajo y el esfuerzo es la única solución para nuestros problemas. ¿Confiamos en la Argentina del 2010? Confiamos en la Argentina del 2010, la del 2020 y la del 2030. Muchas gracias. Un saludo para la huella. Gracias. Gracias.